Hola mi gente linda, bienvenidos al canal. Como siempre les deseo que estén teniendo una semana llena de éxitos y bendiciones para ustedes y su familia. El video de hoy va a ser sobre Morphe Brushes. En este caso voy a estarle haciendo un pequeño jaúl de unos productos de belleza que compré de esta marca. En lo particular es primera vez que la estoy usando, nunca lo había hecho antes. La descubrí hace poco y entonces me di cuenta que es una marca de cosméticos muy buena a un precio muy económico, justo lo que siempre estamos buscando. Vamos a comenzar a probar los productos que elegí para el video de hoy. Como les estaba diciendo, Morphe Brushes es una marca que es nueva para mí. No la había utilizado anteriormente, estoy segura que muchísimos de ustedes sí lo han hecho. Entonces la orden a mí me llegó como hace una semana y yo me he pasado toda esta semana probando los productos para estar segura de mi opinión a la hora de hacer este video para ustedes. Vamos a comenzar mostrándoles los productos que elegí para el video de hoy. Entonces, el producto principal del video, el que es protagonista del look que estoy llevando hoy, es la paleta. Yo elegí la 35E, que su nombre es East Blink Palette, porque todos los tonos en ella son tonos que tienen brillo, son tonos que tienen shiny. Como estamos en verano me parece que es una buena opción. Acá la tenemos, vamos a sacarla de la caja. Y entonces, aquí está. Y acá la tenemos. A mí me gusta muchísimo la presentación, porque es bien simple. Y lo que más me gusta es lo grande que es. Me encanta tener 35 tonos, 35 opciones. Y bueno, el color que más me gusta, a mí misma me asombró porque no es un color que a mí me gusta por lo general, fue este. Este amarillo de aquí es sensacional. Me encanta. Y se mantiene bien brillante por mucho tiempo. Se la voy a acercar para que lo vean. Ahí tienen la paleta. Y toda la línea de arriba la podemos utilizar también como highlighter. En el caso de que no tengas o se te haya agotado el tuyo, pues ahí tienes. Todas esas opciones para highlighter. Vamos a continuar. Tengo que ser sincera con ustedes. Mis ojeras son espantosas. Incluso habiendo descansado, ellas están ahí presentes. So, el producto siguiente que elegí para comprar, por supuesto, fueron concealers. Lo elegí en dos tonos. Uno beige, que es el mismo tono que yo utilizo en la base. Y el otro se llama bare skin, que en realidad es el que estoy utilizando porque es más claro que mi base y me ilumina esa parte del rostro. Acá los tenemos. El de abajo es bare skin, que es el que estoy utilizando yo. Y el de arriba es el beige. Estos conciles huelen riquísimos. De verdad, tienen que creerme. Cuando pasa el rato todavía, tú te sientes el olor en tu rostro. Me encanta el olor. No sabría decirle específicamente a qué es, pero huele muy, muy, muy rico. Una vez que yo me aplico un concealer, enseguida me pongo en esta zona acá, el baking powder. Porque como les expliqué, yo tengo naturalmente unos plieguecitos ahí y trato de hacer todo lo posible porque no se incrementen. Yo utilizo el de Laura Mercier, que es muy bueno. El otro producto que les quiero mostrar es este eyeliner en gel. No solo lo puedes utilizar para hacer tu ojo de gato, tu cat eye, sino que también para un smoky eye. Difumina muy bien, créanme. Muy bien. Y bueno, para terminar con este pequeño jaúl de Morphe brushes. Acá tenemos, no podía faltar, estas son unas brochitas que compré. La primera que les voy a mostrar es la E20, que es una doble brocha para perfilar tus cejas. Esta de acá es un pincel de detalles, la M169, para cuando quieres hacer algún tipo de énfasis en tu sombra. Acá tenemos la M218, para difuminar todos esos ejes que quedan, que a veces quedan muy marcaditos, para difuminarlos y ahumar el ojo. Acá tenemos la M167, es un pincel plano para cuando quieres que uno de los tonos de tu sombra pues tenga mayor énfasis. Por ejemplo, yo la utilicé hoy para el amarillo. Y la última, pero no menos importante, porque es mi parte preferida del maquillaje, es la M310 y es este pincel para el eyeliner. Comenzaremos aplicando este look, el tono rosa que se encuentra en nuestra paleta, de izquierda a derecha en la tercera línea es el segundo. Toma tu brocha de difuminar y aplica una cantidad considerable de la sombra en tu párpado. No lo vas a hacer en el párpado completamente, solo en la unión de la parte inferior con la superior. Vamos a estar haciendo unos movimientos hacia adelante y hacia atrás hasta que ese tono tome la pigmentación que estamos buscando. Recuerda que este look es un look de verano, por lo tanto queremos que sea bien llamativo y que quede hermoso. Una vez terminado este color, utilizaremos ese tono amarillo del cual te hablé, ese tono tan precioso, y se encuentra en la segunda línea de nuestra paleta, de izquierda a derecha es el tercero. Para esto vamos a utilizar nuestro pincel plano. Tome igual una cantidad considerable de la sombra y aplícala en tu párpado inferior, creando un semicírculo. Para terminar con este look, la última sombra que utilizaremos está en la primera línea de nuestra paleta, de izquierda a derecha. Es el segundo tono, un rosa dorado muy bonito que va a iluminar nuestro hueso de la ceja. Con tu pincel de detalles, da unos golpecitos ligeros en el color y aplícalo en esta área hasta que logres que luzca luminosa. Utilizaremos para darle vida a nuestro look, el Glitter 3D Degree de Urban Decay. Utilizaremos unas pestañas postizas de Lily Lashes en el estilo Miami, un estilo que podemos ver en celebrities como Lady Gaga, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Adele, Rihanna y Jen Lowe. Siempre recuerda antes medir la pestaña a tu ojo y así cortar cualquier exceso para hacerlo lucir lo más abierto y despierto posible. Aplica la goma y espera unos 40 segundos aproximadamente antes de ponerla en tu ojo. No lo hagas antes porque va a ser un total y completo desastre. Utilizaremos para la sombra inferior los dos tonos que utilizamos en la anterior, el rosa intenso y el amarillo. Para esto vas a aplicarlo con tu pincel de detalles. Y bueno hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si no te has suscrito no olvides hacerlo ahora, es en esa cajita que está ahí debajo y recuerda darle a la campanita para que estés al tanto de cada video que subo. Muchísimas gracias a los que forman parte de mi canal. Estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes muchos besos y bendiciones. Bye. Aplica la goma